La actriz, excelente actriz, dijo eso, bueno, Mercedes Morán. No sé. ¡Mercedes Morán! ¿Sí? ¿Cómo te hice bueno? No, porque... ¡Segui leyendo! Esta querida, si no la sabés y no te voy a dar pistas... Ay, Dios, tengo miedo. No, no, no tengas miedo. En líneas generales me gusto. Tengo una estructura voluptuosa, bien latina. Es por eso que exploto mi pequeña exuberancia. O sea que es una mujer de grandes pechos. De su pequeña exuberancia. Ah, de atrás o de adelante. Ahí te tiro un dato. ¿Es argentina? Es argentina. Rubio, amor. No, no es argentina. ¿Es mexicana? No. ¿Natalia? Natalia. ¿Natalia dijo eso? ¿Pequeña? Ay, Nati. Mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué es la mejor vida de Melina? Usted la... ¿No? Sí, deducción. Melina, cosa que vos no... Ahora... No te vas a ganar el millón, ¿eh? Vas por los 10.000 pesos. La tostadora. ¿Qué es la tostadora? Soy un tipo sensible. Siento olores que voy poniendo en imágenes. ¿Qué palabras profundo querés? ¿Vos querés que yo diga quién dijo eso?